aceptándola. María, bienvenida a República Dominicana. Gracias, gracias, un placer, es más, espero visitar pronto y estar ahí en persona. Amén, amén, amén. Nos sentimos orgullosos de que artistas de tu nivel ya estén llegando a nuestras plataformas, que vean cómo transfiere la cosa, que es República Dominicana, gracias a Dios, es un trampolín mundial, cuando estás pegada aquí, estás pegada en Estados Unidos, en Sudamérica y en Europa. Es verdad. Es así, porque esto es turístico y nosotros somos distribuidores de música a nivel mundial, hemos creado muchos artistas mundiales. Y muchos géneros de música también. Aquí se oye de todo, es increíble, aquí los sets, 10 cosas y 5 diferentes, todo, todo, desde ranchera hasta todo. ¿Cómo te sientes que va tu carrera? Estoy súper feliz, como han recibido mi último Sencillo Soltera, es número uno en República Dominicana, que o sea, me parece demasiado, demasiado cool. Demasiado. Y nada, nada, voy a seguir pa'lante, voy a seguir sacando música, tengo mucho pa' este año y ha sido increíble. Amén, esperemos que te de un saltico hacia acá. Las personas me preguntan, porque debo ser sincero contigo, tienes un tono muy, muy ameno, muy natural, pero tiene cierto parecido a varias artistas, en cierta forma, pero que gozan del gusto popular. Entonces, creo que debes sentirte orgullosa, porque la gente me dice, ¿se parece a Rose? Rose es una artista que está muy pegada aquí, no sé si la conoce. Yo la conozco, yo la conozco. Ok, Rose. El otro día hice un cover de su canción, que se llama... Sí. Mi regalo más bonito. Ok. Entonces, lo que pasa es que ella es un chismayoñita, tiene un timbre un poquitito más alto, ¿me entiendes? Pero realmente es un buen parecido, pero es alguien que canta muy bien, usted también, gracias a Dios, entonces no hay ningún problema. Gracias. Cuando pongo tu tema, me dice, pula, digo, no, se llama María Pina. Ah, ok, mira, pero canta bien. O sea, el tema lo están aceptando muy bien, gracias a Dios. ¿Con qué venimos después de ese tema? ¿Vas a hacer algún cambio o sigues la misma línea? Sigo ahí, sigo escribiendo canciones que son las que me salen. ¿Cómo? ¿Escribe? ¿Es tu letra? Sí, es mi letra. Atención, República Dominicana. O sea, ¿no te crees que una joven que se ve así, canta así, te es soltera? Está difícil. Solo una canción. Es verdad. Si yo escribo, es mi vida. Estoy soltera. ¿Realmente? Bueno, quizás, yo no creo que tú estés en una prisión de máxima seguridad, que tú no te dejas salir, porque así no. Aparte de tu talento. Claro que sí, claro que salgo, pero sí, estoy soltera. No, no, bendición de Dios. Parece que el esquema tuyo, tu currículo que tú exiges, es muy difícil. Será. Bien. ¿Qué tiempo tienes en la música? Bueno, llevo toda la vida queriendo ser artista, pero lanzé mi carrera hace un año con mi primera canción que se llama Cuando me miras. Y desde ahí, nada, he seguido para adelante hasta ahorita. Pero vas muy bien. ¿Cuál es tu lugar de origen? ¿Dónde naciste? Yo nací en Miami, pero mis papás son venezolanos. Ok. Tienes cierto acento, por eso te estoy preguntando. Claro, no, el acento no me lo quita nadie. Es normal, ¿verdad? Claro. Bien, bien, bien. Te esperamos pronto por aquí, esperemos que ya cuando la cosa esté un poquito mejor, porque ya los países van a abrir, tenemos que vivir con esto ya. Sí, y ya todo esto va a abrir, ya salió la vacuna, ya vamos a salir de esto. Sí, vamos, hay que hacer eventos y eso. Tú sabes, presentaciones, conciertos y eso. Espero que te motives a seguir trabajando con nosotros, porque la cosa va muy bien. El tema, excelente. Yo hasta por mi casa lo pongo. Y los vecinos me preguntan y se lo paso. Mira, ¿y qué es esa? Digo, sí, María Pina, bien. Entonces, yo espero que tú sigas trabajando, porque si te detienes, entonces perdiste el tiempo. No, yo nunca paro. Es así. Yo tengo traspas este año y ya estoy redilita. Claro, porque la gente cuando la cosa abra, solamente va a recordar el que está trabajando, el que ve, el que está sonando. Yo voy a pedir el que está sonando, no al que yo no conozco. Así es que funciona la cosa. Veo bien, estás asesorándote de alguien muy bueno en República Dominicana, una gente que cumple, que es El Gato Promotion. Está siendo acogido muy bien tu tema por un buen trabajo que te está haciendo. Gracias, sí. Bien. Sí, mi equipo es lo máximo. Estás bien. ¿Qué lazo tienes con alguna persona dominicana? ¿Conoces a alguien aquí, aparte de los promotores? Sí, o sea, ya tengo amigos allá que voy a visitar de vez en cuando, porque siempre estoy yendo para la República Dominicana, me encanta. Siempre voy para Punta Cana o para Santo Domingo. Sí, ya tienes que venir a una entrevista en vivo aquí, que la gente te vea. Miren, señores reales, de carne y hueso, no un morro grano. Hace falta, hace falta. No es una película. No es. Ok. Tú sabes que tú tienes que pasarme una provita de fuego y cantar un pedacito del tema, aunque tú no te hayas desayunado a esta hora, yo no sé. Un pedacito, un pedacito de la canción. Dámelo una cosita, que la gente vea que lo tuyo es real. Vamos. No mereces que te quiera, yo te daba amor, tú solo buscabas aventuras pasajeras. Si quieres jugar, vete con cualquiera. De amor no he visto a nadie que se muera, te juro que no seré la primera. También merezco a alguien que me quiera y si no fuiste tú, me quedo soltera. Ay, mi madre, pero es ella que lo canta. Guau, te felicito. Si te digo esto, va a sonar cursi, pero te lo digo con el corazón. Suenas mejor así que como quedó la canción. Gracias. Sí, porque te salió natural. Gracias. Bien, te felicito. ¿Alguna otra canción de promoción después de esta ya estás lista? ¿O vas a esperar que termine la promoción de esta ya que está bien encaminada rumbo al Pérez Real? Ya pronto, pronto, pronto voy a poder anunciar el nombre de mi próximo sencillo que va a estar disponible en todas las plataformas digitales a finales de febrero. Así que preparados. Amén, amén, amén. Nos gustaría que las personas, tú le des tus redes sociales, que conozcan un poquito de ti, que te busquen. Claro, sí. Si quieren estar pendientes de mí, yo paso todo el día pegada del Instagram, así que me pueden pasar, me pueden buscar y seguir como María Pino Music. Ok. María Pino Music. Tú le respondes a las personas, tú hablas con las personas. Sí, eres activa. Sí, le respondo. Bien, bien, señores. Atención, país. Ella es activa, responde. Cero cosas fuera de lugar, ¿verdad? Cosa decente. Como fan, estamos a la orden y educadamente. Bien. Bien. Bien, pues, nos sentimos bien y agradecidos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en República Dominicana, Los Minas Radio. Estuvo contigo Manuel Flow en tu programa Comiendo con Flow. ¡Comiendo con Flow! Vamos a despedir a María Pino con fuerte aplauso. República Dominicana te quiere y te espera. Así que ya lo sabe. Bye. Fuerte aplauso. ¡Vamos a vamos a lavar! ¡Vamos a la Prima! ¡Vamos a la promoción! ¡Vamos a la verdad! ¡Gracias!